La Clínica de Insuficiencia Cardíaca del Hospital de Ciudad Neili puso en marcha un proyecto denominado Implementación de la Consulta Grupal de Enfermería bajo la modalidad de talleres, para brindar estrategias de autocuidado, así como promoción de la salud y prevención de la enfermedad a pacientes de la zona sur del país con afectación cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad que es considerada un síndrome porque al producir un daño directo en la bomba cardíaca, que es la encargada de suministrar todos los nutrientes al resto de sistemas, al tener ya una falla o una insuficiencia, hace que el resto de los sistemas se vean deteriorados y por ende el problema no es localizado solamente en corazón, sino que es en todo el organismo, en todos los sistemas, haciendo que estos vayan colapsando. Por ende, su alta mortalidad y su alta prevalencia es lo que lleva a generar un alto impacto, no solo en los sistemas sanitarios, sino que también en la calidad de vida del paciente. El objetivo de estos talleres es que por medio de la educación, los pacientes, así como familiares y personas cuidadoras, puedan adquirir conocimientos, habilidades, estrategias para cumplir con el tratamiento y que tengan la capacidad de gestionar su propio autocuidado en el camino a una pronta recuperación. Entonces, hablar de insuficiencia cardíaca es, sin miedo a equivocarse, es decir que es la patología más agresiva de todas las enfermedades del corazón. Lo principal causa, en primer lugar, es la isquemia y, en segundo lugar, la presión arterial alta. Hasta cierto grado sí se pueden prevenir, pero también resulta que hay condiciones propias del entorno que puede hacer que las llegue a padecer, pero sí en su mayoría son prevenibles. Es muy importante mantener estilos de vida saludables. Yo sé que es un tema muy triviado, que mucho se dice, pero es que definitivamente el cuidarse en el día a día, haciéndolo como un hábito realmente de vida, es la mejor forma y más barata. La importancia de la actividad física, alimentación saludable, sexualidad en pacientes con insuficiencia cardíaca, qué hacer ante un infarto y la importancia de los medicamentos, son solo algunos de los temas que se han impartido durante estos talleres. La consulta médica se realiza todos los viernes y este proyecto se estará desarrollando de forma grupal un viernes al mes durante todo el 2024. La atención de la clínica da cobertura para aproximadamente 170 mil habitantes de los cantones de Corredores, Cotobrus, Osa, Puerto Jiménez y Golfito. Para la realización de estos talleres, se ha contado con el apoyo de funcionarios del mismo hospital, quienes han brindado sus conocimientos y experiencia al servicio de los pacientes.